Bueno, ya habéis visto que estrenamos Cabecera. Hoy voy a dedicar mi monólogo a José Manuel Beiras. Y un monólogo a José Manuel Beiras no se puede hacer con teleprompter. Estas cosas, como casi todas las cosas buenas, hay que hacerlas a pelo. Beiras es mucho más que el candidato de la Siriza Galega, llamado a movilizar al electorado gallego que puede derrotar a Feijó. Es mucho más que el referente histórico del nacionalismo galego. Un tipo que es catedrático de economía, que habla varios idiomas, que es capaz de citar a Gramsci para decir que estamos ante una crisis de régimen y que las derrotas electorales llegan después, que las derrotas políticas. Un tipo que es capaz de citar a Otto Bauer y a los austromarxistas para explicar que es una nación. O a Giovanni Arrigui para decir que estamos ante una crisis sistémica. No es un político del montón, no es un político cualquiera. Un tipo que no se corta en decir que los recortes sociales provocan más muertos que los que haya podido causar cualquier grupo terrorista en este país y que se refiere al presidente de la Asunta de Galicia como la habichuela o el frijol. Fijaos, yo de campañas electorales entiendo un poco y lo normal es que los candidatos tiendan a moderarse, tiendan a ser prudentes y a asumir que la mediocridad da más votos que la brillantez, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo que premia a los mediocres. Pues Beiras no, tiene el ego necesario para no ser un mediocre y restregar todos los días a sus rivales que ninguno puede superarle en talla intelectual y en ingenio. Habrá quien diga que Beiras es arrogante, quizá lo sea. ¿Yo qué queréis que os diga? Estoy un poco harto de políticos no arrogantes que son prudentes y pragmáticos. Los cobardes, los tibios, los pragmáticos, son los que casi siempre ganan en política, que nos lo digan en la izquierda. Por eso Beiras es mucho más que Beiras. Al recordarnos que a veces la política, para ser política, tiene que ser incorrecta. Adelante vídeo, por favor.